Yo observé otras cosas, si bien Silvina siempre tuvo la idea y la esperanza abrazando la vida, yo estoy convencido, por lo que he hablado con ella y por sus actitudes, que también entendía que ella se estaba acabando. O sea, no tengo ninguna duda que todo este proceso, pero ella era muy consciente de que su salud estaba deteriorándose tanto que seguramente no dejara y perdiera la vida. Estoy convencido, convencido. Ella no tenía una bomba, no sé quién dijo que tenía una bomba. Ella tenía en su interior, ¿sabés qué? Que tenía en su interior una guerra. Porque una bomba es algo que está latente ahí y no se sabe qué efecto va a causar. Acá había una guerra donde su cuerpo lo que hacía era luchar por sacarse ni más ni menos que eso que le hacía tanto daño. Los granulomas tienen que ver precisamente con esa lucha del organismo por tratar de sacarse ese material de la muerte, ese material. Y ese material, aparte, que le provocaba, como decía Pablito, mucho dolor, porque estaba incrustado. Obviamente, una vez que nos deja Silvina, pudimos determinar dónde estaba, que estaba en el ciático, nada más doloroso que tener algo de estas características, duro, precisamente presionando sobre el ciático. Y ni te digo todo el material que tenía sobre las piernas, que, entre otras cosas, aparte de dolor, le generarían un peso tremendo. O sea, Milka no me deja mentir, yo no sé cómo hizo para cumplirle ese sueño de ver el mar a Silvina, pero si ella les recuerda cómo caminaba Silvina, ustedes se van a dar cuenta del verdadero estado de salud de Silvina y cómo sufrió todo este deterioro. Fue un sufrimiento en vida real y concreto y no fue ni más ni menos que una guerra en su interior. Doctor, tengo entendido que el tema de la autopsia y lo que se ha avanzado en ello, realmente determina palabra por palabra de lo que fue contando Silvina y de lo que se fue afirmando, digamos, de lo que ella realmente tenía. Bueno, a ver, la clínica habla... O sea, uno no es un profesional de la medicina, pero cada sintomatología, cada dolencia, cada hecho que vivía Silvina siempre era relatado no solamente a los médicos, sino a todos los que estábamos cerca. Y eso tiene, de alguna manera, parte de un ojo clínico de cualquiera. Y no tengo duda, no tengo duda que los médicos van a determinar que cada situación que describió Silvina va a estar reflejada en este informe. Todavía falta. Yo hoy, en el día de hoy, hablé con el doctor Pablo Rechini, que es el fiscal de la causa, que investiga precisamente este punto, y me consta que está en pleno contacto con el cuerpo médico forense para tratar de acelerar, de una vez por todas, que se termine esto, que también para nosotros es una agonía. No hay persona que no me encuentre en algún lugar y no me pregunte qué pasó con Silvina Luna, en todos lados. Ni les digo, obviamente, los amigos y las amigas. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ¿hay posibilidad de que se sepa lo antes posible, burlando? Yo creo que estamos en no más de 15 días vamos a tener el resultado. Los últimos informes que tienen que ver con estudios que son de laboratorio, llegaron antes de ayer, el fiscal los remitió rápidamente al cuerpo médico, y yo creo que ya tienen todos para hacer esta evaluación final. ¿Y a partir de ahí cuáles van a ser los pasos a seguir, Fernando? Porque él está preso, Aníbal Lotoki está preso por otra causa. Sí, sí, bueno, está incluso preso por la causa de Silvina. Ahí se va a originar un verdadero conflicto jurídico, ¿no? Porque la condena de Lotoki tiene que ver con las lesiones que sufrió Silvina y no con su muerte, ¿no? Y ahí todo un debate respecto de si puede ser juzgado nuevamente o no. Yo soy de los... ¿Vos a grabar directamente la pena, no? Que sí, que no hay que abrazar la impunidad, sino que hay que abrazar realmente las circunstancias de la realidad y no alteraría ningún tipo de principio ni de garantía constitucional. Claro, porque lo que sucedió fue que... Eso podía ser antes, en otras épocas, en los momentos de la inquisición. Ahora, no estaba firme la sentencia cuando ella murió, ¿no? O tal vez mucho antes de la revolución francesa, pero no ahora. Claro, porque la sentencia no estaba firme hasta después de su muerte, ¿no? El inicio de la causa incluso.